Sin vergüenza es tan solo lo que eres No ves que no siento nada porque no te vas de aquí Que te piensas que me quedaré llorando Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti Cara dura que te crees importante El más macho para el mundo pero el más cobarde aquí Si te vieran como lloras de rodillas Diciendo que te perdone que sin mí vas a morir Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir Esa fama de atorrante que te hiciste por ahí Se te terminó aquel día que otro hombre conocí Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dicen Ahí va el fin, es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Hoy recuerdo cuántas noches he pasado Esperando que vinieras y hasta regresando por ti Aún sabiendo que al llegar solo gritabas Comparándome con locas que pagabas por ahí Cara dura que te crees importante El más macho para el mundo pero el más cobarde aquí Si te vieran como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone que sin mí vas a morir Infeliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir Esa fama de atorrante que te hiciste por ahí Se te terminó aquel día que otro hombre conocí Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dicen Ahí va el fin, es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti Te perdone que 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 te